Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a dar una limpieza, un saumerio para la casa. Soy Madeleine Andri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Este saumerio, ¿qué va a requerir? Va a requerir de mirra, amizcle, sándalo, va a requerir de lavanda, romero, unas piezas de éter, ¿sí? Y siete carbones. Los carbones los vas a prender, los vas a dejar que se prendan bien. Por favor, póngalos en una charola, de esas para hacer la tortilla, para que se mantengan bien calientes. Pero abajo le van a poner de estas ollas de barro que soportan muy bien el calor, para que ustedes no se vayan a quemar las manitas, porque esto, en serio, quema y quema en serio. Entonces, para que no tengan ustedes el problema de que no les avisé. Estos carbones, si son carbón, del carbón para hacer, haz una pila con siete carboncitos. Si es carboncito de estos redondos que hay por ahí de repente, haces como un pinito, ¿sí? Con los siete carbones y los vas a poner, yo prefiero el carbón vegetal para la carne asada. Funciona muchísimo mejor y me dura muchísimo más. Si por ahí tienes hierbas secas, que pudiera ser manzanilla, hierbabuena, canela, todo esto puedes sumarlos. Ya que estén los carbones prendidos al rojo vivo, ¿sí? Ya los pones sobre esta olla de barro. O sea, te va a quedar en equilibrio la plancha metálica sobre la olla de barro. Bueno, abajo a la olla de barro le vas a poner un poquito de agua para mantener la olla fría. Entonces, vas a tener como un colchón ahí y vas a poner todo lo que te acabo de decir sobre el carbón. El carbón va a empezar a ahumar terriblemente, ¿vale? Ponte un tapabocas y no aguantas este tipo de limpias. Este tipo de limpias son muy, pero muy, muy, muy fuertes. Entonces, si no lo soportas, lo vas a dejar en un lugar, en el centro del lugar, en el piso. Dejas que se ahume todo, cerrando las ventanas, abriendo puertas de clóset, puertas de baño, todo lo que se tenga que abrir, cerrando las ventanas. Y lo vas a ir pasando de lugar a lugar hasta que quede totalmente todo ahumado. No hay fantasma, duende, demonio, whatever, lo que se llame, que pueda soportar este tipo de limpia. Porque es una limpia muy, muy fuerte por el alcalfor. Entonces, sí es importante que lo tomes en cuenta y lo vayas dejando. No me dejes este velas ni lumbre sin supervisar, porque de repente el carboncito puede dar un brinquito, ¿sí? Y puedes empezar un incendio si tienes un tapete, si tienes... Hay que cuidar cuando hay fuego, el material de fuego, siempre hay que cuidar que los lugares estén sin nada que los pueda quemar. Si cae en un pedazo de piso, no pasa nada. Pero si cae arriba de un tapete, una alfombra, se va a quemar. Entonces, ¿para qué corremos riesgos innecesarios? Hay que ser muy prudentes cuando manejamos velas, fuego y este tipo de limpias. Ya que terminaste la limpia, ya que se consumieron todas las hierbas y todo, te vas a salir un buen rato, una media hora, sí, una hora. Veas una despensa, haz un pago, lo que tú requieras y regresas. Y lo primero que vas a hacer es abrir puertas y ventanas. Si tienes animales, por favor, sácalos al patio. No los dejes encerrados en una habitación, no los dejes encerrados con este saumerio. Los puedes, les puedes causar un problema grave de vías respiratorias. Entonces, sácalos al patio para que ellos estén tranquilos y no tengan donde esconderse, donde perderse en un momento dado. Esa es otra recomendación, no se me fuera a olvidar, porque sí los animalitos de repente se pueden intoxicar o pueden cerrarsele la garganta por el humo. Entonces, evitemos esa parte también con ellos, ¿vale? Pajaritos, cualquier tipo de animales que tengas. Ya abres puertas y ventanas, dejas que todo, absolutamente todo se ventile y ya puedes limpiar la casa como normalmente lo haces. Y bueno, pues esta es una recomendación que te hago para una poderosa limpia en casa. Les recuerdo, mi Facebook es facebook diagonal madelineleandry88. Si no estoy en Veracruz, no estoy en Colombia, no estoy en Francia, no estoy en Estados Unidos, mándame mensajito ahí. Gracias por ser parte de la solución en esta situación tan grave que estamos pasando, no solamente yo, muchas personas. Pero sí es importante que sepas que, bueno, con quién dirigirte. Si en un momento dado necesitas una prueba de voz, con muchísimo gusto te la daré. A Sasha Spellum, Anamkara. ¡Suscríbete al canal!